Hugo Chávez habría sido envenenado por el imperio, según ha declarado el presidente de Bolivia. Precisamente el gobierno de Hugo Morales es una de las piedras en el camino que se encuentra Estados Unidos en la región sudamericana, al igual que lo será Nicolás Maduro, de ahí que haya que estar alerta ante una intervención en los próximos comicios. Lo explica el periodista Ramón Jiménez. En efecto, Estados Unidos en el pasado utilizó mucho esas herramientas, es notoria la intervención militar norteamericana en todo el mundo, no solo en América Latina, y sin duda alguna por eso son tan creíbles para tanta gente las acusaciones de esas posibles intervenciones. Lo que se busca en este caso es que la población se mantenga alerta frente a la oposición, es decir, la oposición en Venezuela, que es minoritaria, la oposición en Bolivia, que también es minoritaria, tiende a fortalecerse si no tiene un contrapeso muy fuerte al otro lado. Por eso la necesidad de crear partidos fuertes, como lo ha hecho Hugo Morales, como lo ha hecho Chávez, como lo ha hecho Cristina Kirchner de Argentina, crear organizaciones fuertes, y esas organizaciones políticas que son nuevas necesitan permanentemente un tipo de actividad para que puedan detener a la oposición. Lo cierto es que Estados Unidos sí preferiría gobiernos distintos a los que representan estos gobernantes como Chávez o Hugo Morales o Daniel Ortega. Lo cierto es que los países están muy estables y que la oposición está muy debilitada, y acá va a ser reelegido en Ecuador el presidente Correa con una oposición mínima, como va a ser reelegido Maduro con una oposición un poquito más fuerte que en Ecuador, pero no lo suficiente para amenazar al régimen chavista.